hoy es el plástico voy a andar jugando la parte de albañil estiloso y leal voy a terminar esto voy a estar poniendo la parte de albañil como se digan en español voy a placer eso me parece que con una jugueta con una jugueta con una jugueta con una jugueta puedo hacerlo como abrir un saco de cemento y tratar de no hacer un polvo en un saco de cemento con una jugueta casi sin polvo casi sin polvo y no no ni 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 Estilo sueleón Estilo suele Ok, much.